Ay, qué cansada que estoy, por Dios Sí lo sé, sí, yo también he estado en la peluquería todo el día, señora Maldina ¿A qué viene eso? Que estoy agotada, he trabajado todo el día Bueno, ¿has estado parada como yo? No, pero he hecho como 50 maniqueurs en un solo día Ay, asentada Ay, pero me duelen las manos Ay, tienes razón, tienes razón Discúlpame, Danielita Puedes usar los codos o los antebrazos si quieres ¡Puerta! Ay, sí, ya escuché, ya escuché Federica, qué gusto verte Discúlpame que me haya presentado sin avisarte, amiga No, yo en esta facha, Dios mío Mira, dame un minuto, querida Sí, y... Yo vengo ahorita, que cualquier cosa te atienda mi empleada Sí, la chiquita esta de acá, sí, perdón Disculpa, disculpa ¿Te desea algo? Sí, un café, chiquita Amiga, discúlpame que me hayas encontrado en esas fachas Pero lo que pasa es que la empleada siguió toda la ropa, la lavandería entre ellas Mi ropa de cama y... Me puse algo que estaba ya para la ropa de género Ay, amiga, qué más da, siempre se te ve igual Escucha No quería esperar hasta mañana para soltarte esta bomba Después de haber visto tu negocio Me ha convencido Y quiero invertir en él A ver, a ver, Federica ¿Quieres ser mi socia? Mira, te recuerdo Que yo tengo una mente frágil No puedo jugar conmigo así, ¿eh? Ay, amiga Yo soy una mujer de negocios Jamás hago bromas Menos cuando hay dinero de por medio Hace años que quería invertir en mi patria Regresar a mi país Hacer raíces Y tu negocio me ha caído, pero... ¡Clic! Como anillo al dedo Redondito Ay, no te vas a arrepentir Obvio que no me voy a arrepentir Después de haber visto la cantidad de clientes que tienes Me he dado cuenta de que eres muy popular, amiga Bueno, he de reconocer que en un principio dudé un poco Porque me parecía un negocio medio fofo Una cosa sosa No sé, de tres o cuatro clientes pelagatos Un negocio mediocre Pero después de haber visto lo que he visto Me he dado cuenta de que eres exitosa Y juntas podemos llegar muy lejos, amiga Ay, Federica, no lo dudo Y entonces, ¿qué dices? ¿Hacemos una unión estratégica? ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¡Bien! Y entonces, ¿habría que brindar? Pues sí Lo que pasa es que discúlpame No tengo nada que ofrecerte Pero... ¡Eso se soluciona! Voy a mandar a comprar un traguito ¿Qué te parece? ¡Bien! ¡Daniel! ¡Daniel! Dígame, señora Maldina Mira Anda a la bodega y cómprame un trago fino ¿Un trago fino en la bodega? No creo que consiga eso Tú siempre viendo el lado negativo de las cosas, ¿no? Ya anda, compra lo que encuentres, no más Está bien Gracias ¿Y con qué dinero voy a comprar? ¡Ay, caramba, está chiquita! Ya pon tú, yo después te devuelvo Lo que pasa es que Quiero celebrar El trato que estoy haciendo con mi amiga ¡Daniel! Ay, Federica, quería discúlpame que te traiga este trago Yo sé que no está a tu altura Pero es lo que encontré Ay, amiga Para lo que hemos tomado cuando éramos jóvenes Esto Además, eso no me importa A mí lo único que me importa Es que ahora tengo una compañía de lujo a mi lado Ay, querida Tú siempre con el comentario tan preciso ¿Se nota que ha sido la universidad? De Oxford ¡Guau! Salud A nuestra salud Maldina, ¿estás con C? C de éxito Me gusta Más Maldina Para que nuestra alianza estratégica vaya por buen camino Yo necesito que las dos seamos absolutamente sinceras Por supuesto Bien Quiero que me digas con absoluta sinceridad ¿Existe realmente ese otro local del que me hablaste? ¿El que queda frente al mar? Bueno Quizás Exagere un poquito ¿Un poquito? Quizás Un poquito bastante Lo que pasa, Fede Es que No sé Quería impresionarte Por eso dije eso Tranquila No pasa nada No pasa nada Socia Ay, gracias Sucia Bueno, bueno Ya que estamos en esto Entonces también me toca preguntarte Hay algo que tú me quieras decir ahora Es como el matrimonio Habla ahora o que vaya para siempre Bueno Sí hay algo que he ocultado Las puntas me las aclaro Pero por lo demás He sido absolutamente sincera, amiga Salud, salud Men, men, men